Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa y hoy es martes de tecnología. Les traigo tres temas para ustedes que les gusta saber de aplicaciones, de tecnología y en particular hoy para quienes quieren reciclar electrónicos. No se vayan. Vamos a empezar con una aplicación que estuve buscando para esas tabletas que ya lo están usando y que están muy viejitas como para tener las nuevas aplicaciones. Esta que tengo aquí es una tableta de hace más o menos unos cinco años a la que le puse esta aplicación que se llama Foto. Estas fotos que están ustedes viendo las está jalando de la nube. Ustedes conectan esta tableta a internet a través de su Wi-Fi y le dicen, vamos a tener las diferentes secciones. Vamos a, por ejemplo, vamos a llamarla de, a ver, me voy a entrar a la configuración. Ahí está. Voy a llamarla de Dropbox, que está en la nube, Google Drive, que está en la nube, OneDrive, que es de Microsoft, Google Fotos, cualquiera de ellos. O de la galería que tienen ustedes en la misma tableta o de algún servidor que tengan en su red local. Además de esto, ustedes deciden cuáles son las fotografías, ¿no? Bueno, ustedes también pueden decidir cuál es el tiempo para cada fotografía, el efecto, cuando cambia la transición, el orden. Si se acuerdan, tiene una, ahorita lo pongo, tiene una fecha y una hora. Eso se lo pueden quitar y poner. Pueden ustedes programar cuándo se enciende, cuándo se apaga. Y las funciones básicas son gratuitas. Sin embargo, ustedes pueden pagarla. Estoy usando la versión gratuita para poner estas fotos. Pero si ustedes pagan la versión Premium, que son de 30, 50 pesos, pueden tener todas las funciones, todo lo demás totalmente funcional. Ahí está la hora. Desde el lado está la hora y la fecha. Y ahí están simplemente funcionando. Lo dejan ahí y va a estar jalando cada cierto tiempo de la nube fotos nuevas. Si ustedes tienen fotos nuevas, la sincroniza. Y para que ustedes estén viendo constantemente esas fotografías. Es como su marco digital de fotografías que ustedes tienen con fotos que les pongan ustedes en la tableta. A lo mejor no lo quieren conectar. A lo mejor lo quieren ahí local. Les suben todas sus fotos y ahí está circulando. Y además, las de la nube. Ustedes solamente tienen que aplicar esta, bajar esta aplicación que se llama Foto O con doble O. Foto O, gratis para Android. Y lo bueno es que esta, les decía yo que es una tableta muy vieja. Esta tiene Android 4. Llamamos por el 9. Entonces, ya pasaron varios años. Y aunque ya no sirve para muchas cosas, esta, por lo menos para esto, les va a servir. Lo único que tienen que hacer es cargarla o conectarla a internet si quieren bajar las fotos de la nube o si no, le ponen las fotos que ustedes quieran y ya. Marco de fotos para su tableta o también funciona para sus teléfonos. Se va a ver un poco más pequeño, pero funciona. ¿OK? Ahora, se han fijado, vamos a cambiar de tema. ¿Se han fijado ustedes cuando ven una película en donde hay un hacker o alguien usando una computadora que, a diferencia del EV real, no usan el mouse? Fíjense, la próxima vez que vean a alguien y casi siempre para dar el efecto, están tecleando algo. Y entonces, si estamos hablando de hackers, resulta que están tecleando rapidísimo y aparece en la pantalla un montón de cosas raras. Si ustedes quieren hacerle la broma a alguien, vayan a una página que se llama Hacker Type. Esta es la página. Ustedes tienen que tocar el teclado. No importa qué tecleen, pero hagan de cuenta que saben lo que hacen y teclean rápidamente. No importa que toquen las teclas, así rápidamente va a ir apareciendo todo esto. Parece que ustedes saben lo que hacen y pueden ustedes impresionar a alguien diciéndole, mira lo que aprendí de programación. Vamos a hacerle como que seamos hackers. Y la próxima vez que vean una película, fíjense que casi nadie usa el mouse, aunque en la vida real todos usamos el mouse. Entonces, hackertype.com para que vayan ustedes a impresionar a sus amigos o amigas. Y ahora sí, para las personas que quieran reciclar sus aparatos electrónicos, cosa muy importante. A veces tenemos teléfonos, tenemos tabletas o tenemos incluso cosas que ya no funcionan, como aparatos eléctricos, monitores, hornos. Todo eso tiene que ser reciclado de manera correcta. Cada mes en la Ciudad de México se lleva a cabo el reciclatrón. Y en la Ciudad de México, en diferentes secciones, en diferentes partes de la ciudad, a final de mes y esta vez nos toca en el IPN Casco de Santo Tomás para los días 23 y no. La próxima semana, jueves y viernes, encuentran ustedes de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde la manera de llevar. Lleven todo electrónico porque ellos saben qué hacer con ello. Si ustedes lo echan a la basura, van a contaminar. Simplemente ellos lo saben hacer, lo saben reciclar. Entonces, la próxima semana, viernes, vayan al IPN Casco de Santo Tomás. Y si ustedes quieren más información, porque a lo mejor esta semana no les queda o resulta que la zona es muy lejana para ustedes, cada mes tienen este reciclatrón. Es un evento mensual que en diferentes partes de la ciudad les permite llevar todos sus aparatos electrónicos para que ustedes puedan reciclarlos. ¿OK? Bueno, yo les quiero recomendar ahora, ya casi terminamos, pero ven que está un poco duro el calor, por lo menos en la Ciudad de México, de repente hay unos, no lo traje, pero se los voy a traer la próxima semana. Hay unos ventiladores que ustedes le pueden conectar a su teléfono. En el conector, ya sea Android o sea iPhone, le ponen este ventilador y entonces ya están ustedes dándose aire por sí, están sufriendo del calor. Ese es el gadget que ustedes seguramente van a aprovechar más en esta fecha. Bueno, a mí me encuentran en redes sociales y recuerden que así como Oscar me preguntó, ¿qué aplicación me recomiendas para mis fotos en la tableta vieja? Ustedes me pueden preguntar cualquier cosa y yo se los recomiendo, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, que es mi especialidad. Entonces, si quieren que les recomiende algún teléfono, alguna computadora, algo de tecnología, me lo preguntan, alguna tendencia, me encuentran en Twitter y en Facebook como Byte Podcast. También en Instagram, si ustedes quieren ver algunas fotografías, ahí todo relacionado con la tecnología. ¿OK? Bueno, pues yo los espero la próxima semana aquí, cada martes hablamos de tecnología en el ombligo de la luna. Recárgalo. Bye.